Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. La República Dominicana continúa siendo uno de los países con mayor percepción en los niveles de corrupción, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción presentado por Participación Ciudadana. Los datos arrojan que el país fracasó en su intento de alcanzar los 51 puntos que se propuso como meta en el 2020. Veamos una historia que tiene nuestra compañera Rosalba Escalante. República Dominicana mantuvo en el 2020 el mismo índice de corrupción que en el 2019. Permaneciendo en 28 puntos sobre 100 y ocupando el lugar 137 en el ranking de los 180 países participantes. El índice de percepción de la corrupción 2020 revela que en la mayoría de los países los avances en la lucha contra la corrupción han sido escasos o nulos en casi una década y más de dos tercios puntuaron por debajo de 50 sobre 100. De acuerdo al informe presentado por Participación Ciudadana, la falta de transparencia en el gasto público para hacer frente a la pandemia del coronavirus ha sido un factor determinante en el índice de corrupción que mantienen los países, incluso aquellos con las puntuaciones más altas. Ya sabemos desde el año pasado la emergencia fue utilizada de manera opaca, de alguna manera los datos opacos, incluso los informes al Congreso eran insuficientes y nosotros los denunciamos en su momento. Y bueno, hubo ocultamiento y bueno, parece que además no es una cuestión nada más del país, sino que fue de todos los países que no hubo información suficiente. El movimiento cívico no partidista aclaró que la medición no incluye los seis meses de gobierno del presidente Luis Abinader. Los cambios que tienen menos de seis meses no salen en ese índice, no salen porque no le da tiempo. Es decir, ellos tienen que recolectar la información, hacer las entrevistas y todo eso con mucho tiempo de antelación para que en enero eso esté. Por otro lado, Participación Ciudadana calificó como bueno el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio Público, encabezado por Miriam Germán, señalando que ha ido reasumiendo roles perdidos en administraciones pasadas. Gracias Rosalba Escalante, el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño, sostuvo que hay que modificar la ley de contrataciones públicas como un mecanismo para desmontar la percepción de corrupción que existe en el país. No hay duda de que sigue siendo una de las principales preocupaciones para la sociedad dominicana el tema de la corrupción. Haber creado entre uno de los países más corruptos, no solamente de América Latina, sino del mundo, debe de llevarnos al centro de la reflexión, no solamente a la sociedad, sino también al Estado Dominicano. Y esa es la consecuencia de que los niveles de consecuencia no han venido funcionando en la República Dominicana y también que hacen falta una serie de reformas normativas que, sin lugar a dudas, contribuirían a mejorar esos niveles de percepción. Desde la Fundación nosotros hemos insistido de manera permanente de la necesidad de transformar no solamente el sistema de compras y contrataciones, sino también la de modificar la ley de compras y contrataciones públicas. Y eso lo hemos venido diciendo porque hemos identificado esa norma como la principal causa de corrupción en la República Dominicana. Ojalá y que el gobierno central, frente a este diagnóstico, que una vez más nos coloca en una posición muy difícil a nivel global, pueda seguir identificando políticas que puedan contribuir a mejorar esos niveles de percepción. Ojalá y el presidente de la República, por ejemplo, someta al Congreso una reforma normativa a todo lo que tiene que ver con el sistema de compras y contrataciones. Es verdad que en esta administración se han diseñado una serie de políticas que desde la Fundación la hemos venido aplaudiendo. Pero eso no es suficiente. Hacen falta identificar herramientas y vuelvo y reitero, dejar que los sistemas de consecuencia funcionen. Mira, Eddy, lo primero que hay que destacar en el reporte de FIJU es que ellos aclararon que ese informe es del 2020. No tiene, no recoge la percepción de la gente sobre este nuevo gobierno que tiene apenas cinco meses. Habría que ver si este gobierno logra, con las medidas que ha estado tomando, disminuir la percepción negativa que tiene la República Dominicana, los dominicanos, en torno a los niveles de corrupción administrativa. Dijo uno de los más grandes seres humanos que han pasado por este planeta, Albert Einstein, que la fuerza más poderosa que existe en el universo, más que la fuerza atómica, es la voluntad. Como la intención del gobierno es que la transparencia y el honor estén en el gobierno, como lo dijimos tú y yo el día de Duarte. Entonces lo que Servio Estudio ha dicho, eso se va a hacer inmediatamente porque modificar esa ley. Cuestión de que se pueda hacer la cosa de manera correcta, no hay nadie que pueda impedir esa modificación de esa ley. Así que enhorabuena la modificación para que nosotros podamos bajar del lugar que no tiene transparencia internacional, de 180 países democráticos que se evalúan en términos de transparencia anticorrupción, nosotros estamos en el lugar 137. Señores, finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios, que pasen un buen fin de semana, nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!